¡Manu! ¡Yo traje los mananos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Una, dos! ¡Viste, Manu! ¡Hice dos! ¡Ten cuidado, gatillo! ¡Viste, Manu! ¡Hice dos! ¡Ten cuidado! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Gatillo! ¡Dio, Manu! ¡Hice cinco! ¡Gatillo, ya! ¡Ten cuidado! ¡Manu! ¡Hice cinco! ¡Gatillo, ten cuidado! ¡Hice tres! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Y tira!